Música Querido compañero, buenas tardes querido autor, amigo y colaborador nuestro, Víctor Cantero. Buenas tardes, Manolo Carmona, su presentador. Qué ilusión volver a reunirnos, después de un año y siete meses, qué ilusión, qué ganas teníamos yo por lo menos. Y empezamos nuestro curso de actividades habituales con la presentación del libro de un gran colaborador nuestro, como ya sabéis que es Víctor Cantero. Su artículo sin que falle nunca en la revista Las Piletas, ensayos pedagógicos, ensayos de tema literario. No me he inscribido el libro, por lo menos. Y para mí fue una ilusión que me dijera que quería presentar el libro aquí en Sanlúcar, digo, pues mira, a través de la asociación, digo, pues mira, a ver cuando las circunstancias lo permiten. Total, que a la vista de que esto mejoraba, dijimos, adelante. Contactos con el ayuntamiento, comunicaciones a los socios de toda índole, correo electrónico, WhatsApp. Y mucha ilusión de presentar el libro de un amigo. Víctor, es castellano, eres burgalés, nacido en Presencio Burgos. Licenciado en Filosofía y Letras, por la Universidad de Zaragoza. Doctor en Filología Hispánica. Catedrático en Enseñanza Medias en Jerez y en otros destinos. Él está fincado en Jerez hace mucho tiempo. Y después de jubilarse de profesor, pues no tenía bastante y se fue a la universidad a dar clases, a aprender y a enseñar. Está en la Universidad Pablo de Lovide de Sevilla. Y allí imparte clases y lleva adelante investigaciones sobre lingüística, sobre literatura. No solamente lo hace así, en la actividad docente, sino que además se dedica a escribir, a transmitir todo lo que él cree que debe de transmitir, que no se le quede dentro, en temas que él conoce. Entonces, ha publicado libros de muy variedad de índole. Ha participado como coautor en capítulos de diferentes libros. Y incluso tiene publicaciones esporádicas en muchos sitios. En la nuestra, de la revista Las Piletas, la conocéis todos vosotros. De su presentador, Manolo. Antonio, perdón. Antonio García Carmona. Antonio Carmona Fernández. Puedes decir que también es otro compañero de la enseñanza. Ya jubilado. Ya jubilado también. Aquí tenéis a tres méritos. Unos con más años que otros. Unos con más años todavía que otros. Y Manolo, Antonio, pues, fue profesor de lingüística y literatura también. Colega de materia en la enseñanza media con Víctor. Y tiene una especialidad que podríamos decir, de eso que ahora le llama hobby, que yo creo que es algo más que hobby. Es una afición que demuestra, que le demuestran sus conocimientos. Él es flamencólogo y especialista en todo lo relativo a la cultura y la lengua gitana. Manolo, eso sabe, otra vez Manolo. Antonio, de eso sabe mucho, perdona. ¿Sabes por qué me confundo? Con Manolo Garmona, que no sé si lo conoces, de Sanlúcar. De Jerez. Así es que, como a quien corresponde hablar de todo lo que tenemos hoy entre manos, a ellos, pues, yo le cedo la palabra a Garmona para que... Para que él sea el que continúe con la sesión de esta tarde. Venga, buenas tardes. Y tú tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y es un honor. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí, porque primero a mí Sanlúcar me gusta muchísimo de toda la vida. Yo vivo en Puerto Real hace ya muchísimos años, aunque soy de Granada, pero vivo aquí, pues, comentando, ahora decíamos eso, con compañeros míos de la facultad, que vinieron y se quedaron. Y yo, a mí me pasó lo mismo. Yo, a mí me dieron Puerto Real, un día de verano me dijeron, ¿usted es Puerto Real? Yo no sabía dónde estaba Puerto Real. A mí Sanlúcar sí, Sanlúcar me sonaba, Utrera, Jerez, pero Puerto Real, tuve que preguntarle a mi padre que dónde estaba Puerto Real. Total, que llegué y me quedé. Y me quedé en esta tierra y entonces Sanlúcar es un sitio. Yo algunas veces les digo a mis amigos y familia que si me pierdo alguna vez, pues, que me busquen en Sanlúcar. Porque es un sitio para mí... No tiene mérito porque me van a buscar en Sanlúcar, me van a encontrar, pero bueno. Pero, en fin, si me perdiera. Bueno, pues, efectivamente, Víctor es, además de compañero, es un amigo y, lógicamente, los amigos estamos para esto, para presentarlos, ¿no?, para presentar sus creaciones. Víctor es, yo diría, que la relación con la literatura y con lo literario es la de los apasionados. Es un apasionado y eso hoy día es casi inencontrable. Que la pasión, que el interés, que la preocupación y el placer también, ¿no?, que da el arte, pues, eso, a pesar de que haya exposiciones, de que haya libros, de que haya disponibilidad, pues, eso es inencontrable. O sea, Víctor es un apasionado. Ya, profesor, investigador y, como digo, más que nada apasionado. Ha publicado multitud de artículos en distintas revistas universitarias, de España y de América, de prestigiosas universidades, y, en fin, de esa pasión, pues, va a dar muestra ahora, cuando yo le dé la palabra, ¿no? Pero, últimamente, pues, en fin, aunque él siempre ha hecho sus pinitos, pero lo ha dado por la literatura, por la creación literaria. Y entonces, bueno, aunque este libro ya es un poco antiguo, ¿no, Víctor? En julio. Claro, bueno, pero me refiero a que se editó en julio, pero, bueno, es de mucho tiempo atrás. Y es un libro de relatos. Lo que dice el prologuista de este libro, que es un antiguo profesor, ya desaparecido, ¿no? ¿Fue profesor tuyo o...? No, amigo. Amigo tuyo, bien, los amigos estamos por eso. Entonces, dice sobre los ojos del cisne, es el prologuista del libro, dice Lo difícil es, como en este libro, que estos cuentos, además de emocionarnos, nos hagan reflexionar ante los sentidos de la vida y nos demuestren que la verdad, la sinceridad, la generosidad, el valor y el amor son los valores y los caminos para alcanzar nuestra propia felicidad. Es decir, efectivamente, efectivamente, el relato, todos tenemos un relato, todos somos narradores, todos tenemos nuestro relato de nuestra propia vida. Aquí si nos dejaran cada uno de los tres decir, relatar nuestra propia vida, tendríamos un relato, porque el relato de nuestra vida es lo que construye nuestra vida. Entonces, claro, el relato literario es otra cosa, el relato literario debe tener otras cualidades, así que el relato literario, sin embargo, también tiene un orden práctico, ordena el mundo y es necesario para que funcionemos individualmente, pero también colectivamente. En este libro de cuentos se van a encontrar ustedes con que todo eso que dice el prologuista se da y que son los temas fundamentales de la vida de cualquier persona, sin duda, ¿no? Y entonces trata de ordenar el mundo y hacerlo funcional. Quiero decir que no basta con que cada uno tengamos la narración de nuestra propia vida, nuestra propia narración, sino que también necesitamos una narración común que ordene nuestra convivencia. Eso es fundamental. Porque tenemos que tener un relato común, efectivamente. Y por eso un buen escritor de relatos es, ante todo, una persona que elige los temas esenciales de la vida y nos lo da para que nosotros nos identifiquemos, porque como lectores debemos de identificarnos o podemos identificarnos. Y en esa identidad es donde radica su capacidad para hacernos personas, para guiar nuestra propia narración. Entonces, yo así las cosas, viendo que Víctor tiene materia aquí, está deseando de empezar, antes de que se ponga nervioso, yo lo conozco, pues le voy a dar el paso aquí a él y... Para que se explique. Adelante, Víctor. Buenas tardes. Primero, agradecer a todas las personas que se han preocupado por qué esto se pudiera llevar a cabo, desde la Asociación Luis de Aguilar de Libro y Biblioteca, con Pepe Santiago a la cabeza, el Avento de Sanlúcar y, en fin, todos los que han intentado que este acto se celebrara, ¿no? Bien, para hablar de este libro que presento, hay que ponerse un poco en la perspectiva de lo que se entiende que es el cuento o el relato breve. Voy a empezar por dar unas pinceladas de lo que el libro contiene y luego me extenderé un poquito sobre otros aspectos que circundan un poquito la historia de la publicación. Son 20 relatos breves que no tienen un hilo conductor común, sino que son independientes y que están ubicados en distintas partes del mundo y en distintos momentos de la historia, pero todos tienen un hilo mínimamente conductor, que es provocar en el lector el suspense y la admiración, la inquietud, por saber cómo acaba el relato. Es decir, el autor se ha preocupado de no repetir en ningún caso ningún modelo narrativo ni cuentístico en ninguno de los cuentos, sino que hay que dar al lector la oportunidad de que él se pregunte cómo acabará. E incluso es capaz el autor de darle al lector pistas falsas o indicios que no son ciertos que luego él tendrá que despejar, tendrá que darse respuesta para que realmente llegue al final. Por tanto, el libro está basado fundamentalmente en despertar en el lector la capacidad de admirar, de observar, de autoexaminarse, de contemplar el mundo con los ojos de quien puede imaginar, puede crear y puede buscar respuestas a los enigmas de su propia vida. Porque un buen cuento, como decía, entre otras, Emita Pardo Bazán, no es simplemente nada más que un relato que manifiesta el hilo conductor, la vértebra de la vida de la persona, rodeado de imaginación, de fantasía y de creación. Pero al fin y al cabo, si el cuento no nos dice nada, no nos enseña nada para la vida, no tiene sentido. Bien. Entonces, como autor de cualquier obra literaria que trate de dar a conocer su creación, lo normal es que yo recurra a estrategias que os ayuden a comprender lo que he escrito. Y en este caso, vamos a evitar todo lo que tenga que ver con el lenguaje más o menos académico y vamos a dedicarnos un poquito a hablar en el lenguaje de la tertulia, porque yo sé que la asociación hace muchos actos que tienen que ver con los libros y el lenguaje que emplean los autores tiene que ser cercano a la comprensión de los auditores, de los que escuchan, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra cuento? ¿Verdad? Cuando dice, mira, en una conversación diaria de todos los días, ¿no? Este tío tiene más cuentos que Calleja. Este tío es un cuentista. Esta persona va metiendo burro, metiendo cuentos. Nos viene la idea de que algo de mentira hay ahí, ¿no? Que no va muy limpio, ¿vale? Pues esa idea vulgar del cuento, entendido como presunta mentira, vamos a cambiarla por la idea de que el cuento tiene que rodearse de elementos fantasmagóricos, fantásticos, que no están en la realidad, pero que al final descubre el lector que sí hay algo de cierto. ¿Por qué? Porque el autor se ha preocupado de ponerle la pista para que todo lo que haga, todo lo que lea, le diga algo a su persona. Aquí hay relatos que empiezan en un desierto, que van caminando hacia un oasis, hay relatos que hablan de la Edad Media, hay relatos que hablan del siglo XIX, del mundo de la emigración en Argentina, hay cuentos de todo tipo, pero en todos ellos siempre hay un fondo de verdad, porque lo que importa fundamentalmente es que la persona se identifique con el relato y compare lo que lee con lo que es su vida y haga un paralelismo. Y a partir de ahí deduzca cómo lo que le dice el lector, el autor, le llega a la vida, porque literatura sin vida no sirve para nada. De hecho, los que escribimos sabemos que lo que ponemos sobre el papel es parte de nuestra vida, es una transmisión al papel de lo que sentimos. Por tanto, en ese sentido, el vocablo, el cuento, como algo muy popular, pues nos puede llevar a un pequeño engaño, en tanto en cuanto que este término léxico lleva como matiz semántico algo que tiene que ver con lo irreal, con lo que no es cierto, que no existe, que tan solo es muestra de nuestra imaginación. Una similitud que, en cierto modo, es acertada, pues el uso más tradicional del cuento como género literario aboga por el recurso a hechos ficticios, como fuente del relato. En todo caso, yo reparo más en la carga etimológica del término, ¿por qué? Porque el cuento viene de contar, de decir, de relatar, de describir hechos por parte de un narrador. Esto es lo más elemental, etimológicamente hablando. Los cuales pueden tener más o menos vínculos o visos de realidad y a los cuales el autor le suma el aporte imaginativo. Si no hay imaginación creadora en el cuento como en la novela, pues no hay vida. La vida del cuento es la imaginación, es la creatividad del autor que es capaz de traspasar el tiempo, la barrera del tiempo, la barrera del lugar, la barrera del espacio para ubicar al lector en lugares que no existen más que en su imaginación. Y ahí está la riqueza del cuentista que crea mundos, que crea mundos fabulosos en los cuales tú te transportas aunque no exista. Por eso, el cuento no es el hermano menor de los géneros literarios, como muchas veces se ha dado a entender en la literatura, frente a la novela, frente al teatro, frente a la poesía. Como decía Julio Cortázar, el cuento es un género poco encasillable porque no existen leyes que lo rijan y las cuales sean como un elemento que subyugue al cuento. No. El cuento no cuenta con una perspectiva previa y acaba como en la novela, con una introducción, un nudo desenlace. No, no, no. El cuento es un género de muy difícil definición, huidizo en sus múltiples y antagónicos aspectos y, en última instancia, secreto y desplegado en sí mismo, hermano misterioso de la poesía en otra dimensión distinta del tiempo literario. Julio Cortázar, en el cuento breve, y sus alrededores en último journal, México, siglo XXI, año 1969. Bien, pues si partimos de esta definición del cuento, nos permite entender que el cuentista despoja del corsé de la novela y del drama a un relato que llamamos cuento, para introducir en el cuento todo aquello con que capte la atención del lector y lo mantenga en vilo y logre que su imaginación vuele a lugares insospechados, en los que el personaje se enfrenta a una serie de retos, desafíos, problemas, inconvenientes, en los que la realidad se mezcla con la ficción en un fructífero maridaje. Si realidad y ficción no hacen un matrimonio perfecto, el cuento no funciona. Por tanto, el cuento aglutina, mezcla, en dosis correspondientes, en dosis equilibradas, la imaginación y la realidad. Y en este contexto es en el que está escrito este volumen que se llama Los ojos del cisne. Y os preguntaréis, ¿por qué se llama Los ojos del cisne? ¡Qué curiosidad, no! ¿Por qué he elegido este libro? Si ustedes vais a un parque zoológico y veis un cisne, un ánsar, veis que su visión no es frontal, es lateral. Sus ojos tienen que dar la vuelta a la pupila para poder ver. Esto evoca, por mi parte, un símil, que es que el cuento no es algo que tú puedes adivinar en el final, sino que el cuento es algo que tienes que esperar lo inesperable, lo que no, ni siquiera puedes imaginar. Porque no te van a dar la respuesta, no te van a dar la clave para entenderlo, porque es jugar al despiste por medio del cuento. Por tanto, en Los ojos del cisne desfilan un montón de protagonistas cuyas hazañas nos hacen soñar, nos proyectan fuera de la realidad por un instante y nos elevan hacia aspiraciones totalmente inconfesables. Por ejemplo, hay cuentos en los cuales se habla de cómo una persona totalmente falta de virtud, falta de moral, por medio de la acción del cuento, o de la trama, acaba siendo un virtuoso. O un avaro, que acaba siendo un generoso. O una envidiosa, una vecina envidiosa, que acaba siendo lo contrario. O una persona que es muy rica y se da cuenta que el dinero no lo es todo. Y aprende del pobre, que le enseña que hay barreras más importantes que el dinero. Por tanto, todos los cuentos tienen una conexión con un posible cambio en la actitud de la persona y en el modo como esa persona vive su vida. Son un altabonazo a su vida para que sepa si lo que está haciendo corresponde con una correcta actitud ante la vida. Y ello, porque lo que en estos cuentos se cuenta hace resurgir en el lector su lado más humano, su vertiente más tierna, sus sueños incumplidos y olvidados. Todo ello en un intento por lograr que el lector contemple la cruda realidad desde la perspectiva de lo posible, no de lo imposible. Por eso, el cuento nos cuenta realidades que en principio son imposibles. Pero en la quinta esencia del cuento no es lo imposible, es lo que puede llegar a ser posible, que es que una persona que emigra de Galicia a Argentina buscando una fortuna y es un verdadero truán porque engaña a todos los que le contratan como trabajador, al final del cuento cambia de actitud y se dan cuenta que en la mentira no le hacen feliz ni a él, ni a su familia, ni a nadie. Esos cambios son los que quiere provocar el autor del cuento. Porque no podemos caminar con los ojos pegados a la tierra, como los topos. El cuento es un levantar la visión hacia arriba y ver que la perspectiva del hombre de la tierra es imaginar por encima de la realidad. Cuando Héctor Quiroga intentó realizar un decálogo perfecto del cuentista, en el punto décimo del mismo decálogo aconseja lo siguiente. Cuenta como si el relato no tuviera interés más que por el pequeño ambiente de sus personajes de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Tanto la vida del cuento está en cómo el autor manipula, articula a los personajes para que den de sí todo lo que pueden dar. Y sorprenden al lector todo lo posible. Por tanto, aquí marca mi camino para proceder a la escritura de los ojos del cisne. Pues yo recojo en parte este consejo y me digo a mí mismo cuenta como si el lector se sintiera uno de los personajes de cada cuento que inventas. ¿Vale? Desde esta óptica es desde la que el lector de este libro debe aproximarse a los 20 relatos que contiene. Bien. En un segundo punto vamos a hacer un hincapié en la diferencia entre soñar, sorprender y enseñar. Pues bien, si un cuento no sorprende no es cuento. Si un cuento no enseña no es cuento. ¿Por qué? Porque desde la época primitiva de la cuentística, desde el libro de Buen Amor y de Condelucanor y toda la cuentística castellana por no remitirnos a otros países y continentes, el cuento tiene una moraleja, tiene una finalidad moral, una doctrina, ¿no? ¿Vale? Pero aparejada la doctrina está la sorpresa. No es lo mismo adoctrinar sin sorprender que sorprender adoctrinando. ¿Eh? Ese binomio es muy importante entenderlo bien. Por lo tanto, si para mí una cosa es importante la de sorprender y la de enseñar también lo es. Pero las dos juntas a la vez, no separadas. Cuando el lector se sumerge en la lectura de estos relatos breves, pues no son cuentos en el sentido más infantil del término porque no tienen edad para el lector. Los puede leer un abuelo a sus nietos, un tío a sus sobrinos, un maestro a sus alumnos. No hay una edad determinada. No hay un corte cronológico de edad para el lector. Va de sorpresa en sorpresa. Y ello es así porque lo sustancial de estos pequeños relatos se acomoda más al canon literario creado por Edgar Allan Poe para sus tales o cuentos que a los dictados del cuento tradicional hispano. Tal como precisa Poe a señalar las características a las que debe contar un texto cuentístico que aspire a serlo, la brevedad, la unidad del efecto que consigue o la impresión son su objetivo. Así como la originalidad en el tono y en el asunto. Una definición súper corta pero que es magistral para entender lo que un cuento tiene que ser. De la justa combinación del efecto sorpresa con el punto del exemplum de la máxima ejemplar surgen los 20 relatos que constituyen los ojos del disney. De lo cual voy a ir desglosando como he dicho antes los aspectos más significativos. Estos relatos no anticipan nunca un final esperado sino todo lo contrario. El lector de estos relatos no cuenta con pistas para adivinar el final ni cómo se va a resolver el conflicto. Es más, cuando cree tener en su poder los indicios más claves que le van a llevar a la solución y a resolver el enigma se lleva el chasco. Porque en vez de ser Juan en vez de ser Pedro es Antonio el que cambia. En vez de ser el rey es el villano el que cambia. En vez de ser el emigrante es el acogedor el que cambia. En vez de ser el beduino es el jefe de la tribu el que cambia. No hay unas pistas claras para que el lector diga esto es lo que hay. No, no. De este modo la sorpresa es muy importante porque obliga al lector a imaginar distintos finales y buscar el final definitivo de cada relato. No se cumple por tanto la máxima de que el cuento tiene que estar encasillado en un final predeterminado. No, no. Esta es una de las claves para entender la práctica que estos relatos llevan en sí. La práctica del relato poeano. Originalidad en el tono y en el asunto. Que he traducido a la gole castellano significa no digas nada que el lector pueda entender como algo que le dé la solución. dale pistas pero no se lo he hecho porque entonces no tiene interés no está motivado por seguir leyendo. Si yo leo una novela de de Pérez Reverde o de la que hoy se ha celebrado el premio con un millón de euros por supuesto de premio si yo si es el final ya no tengo interés por leerla. Tengo que buscar un adiciente. Por tanto el tono y el asunto tienen que ser originales. El cuentista hace lo posible para embaucar al lector para embelesarlo para crear el suspense para aportar pistas falsas que los descaminen y los desubiquen y justo cuando más confiado se encuentra llega la sorpresa pues nada sucede como él pensaba. Así ocurre por ejemplo en el águila prodigiosa o al hija san y el oasis maldito o en una búsqueda interminable. Todo consiste en interesar al lector haciendo que se adentren el texto para verificar que lo que ahí se dice puede llegar a ser posible. Puede llegar a ser posible. El cuento no es relato realista el cuento es posibilidad de realidad no hechos reales. Segundo ¿existen recursos propios de relato ficticio para hacer avanzar la acción del cuento? ¿Con qué recursos propios cuenta el autor para que el cuento camine desde un inicio hasta el final? Resulta evidente que si un texto ficticio no cuenta con acciones inventadas no estamos ante un cuento para empezar. En los 20 relatos que conforman los ojos del cisne el autor recurre a la ficción y a la magia en múltiples ocasiones y así sucede a modo de ejemplo en la sirenita justa y el náufrago afortunado en el príncipe angustiado o en el mirlo blanco entre otros. En todo caso la magia traspasa los límites de lo necesario para que la acción avance ya que en todos los casos la solución al conflicto no depende de la casualidad no, 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 no sino de la habilidad el ingenio la pasión y la destreza de los protagonistas no del autor de los protagonistas para recurrir al auxilio de los poderes extraordinarios o las fuerzas extrañas para solucionar el conflicto. Por tanto el protagonista tiene vida propia es autónomo es una criatura independiente del autor ha dado paso a ser colaborador independiente pero genio independiente ¿vale? Tercero los relatos que en este libro se contienen tienen una adecuada mezcla de acción situación extrema y experiencia vital estos tres ingredientes son el plata que forman el cuento si en un cuento no hay una buena acción vibrante una situación límite estresante y una experiencia vital sustancial el cuento está en falta de chicha por tanto el cuento al moverlo seguido por el autor para la composición de estos cuentos en el prima el interés por suscitar en el lector la sorpresa y la provocación provocar al lector la inquietud y la duda ¿qué sucederá en la página siguiente? ¿con qué voy a encontrar en el siguiente cuento? ¿cómo lo voy a entender? ¿no? sino que con ello lo que importa es no lo que se dice sino ¿cómo se dice? ¿con qué tono? ¿con qué vertebración léxica? ¿con qué énfasis? ¿con qué modo de guiar tu lectura para que continúes con el interés por la lectura? ¿vale? es decir ¿de qué manera el autor toca la fibra sensible del lector? pues tal como dice mi buen amigo Miguel de Unamuno al cual he dedicado más de un artículo sobre el cuento dice dice Miguel de Unamuno no es la cuestión que en el cuento pasen muchas cosas no, no, no me parece que basta con que suceda una sola y bien en el collar de los sucesos tristes y alegres que componen nuestra vida solo de menos las perlas y lo demás el hilo de oro que las engarza yo desearía contar lo que sucedió sin poner nombre al protagonista ni decir dónde sucedió ni aún si pudiera sin palabras hasta llegar Unamuno porque sin palabras sin palabras se me ocurrió bueno a mí se me ocurrió esto en la imaginación yo lo primero lo creo en mi imaginación sin palabras y luego lo pongo en el papel pero si no se me hay imaginación un relato no lo puedo poner en el papel tanto aunque alguien crea que es imposible imaginar sin palabras qué bonito imaginar sin palabras pues si es posible imaginar sin palabras vale cuatro que son relatos inacabados mientras no cuenten con la complicidad del lector aquí no hay nada acabado mientras tú como lector o lectora no te impliques en el texto un texto de teoría literaria puede leerse con la razón con la compensión y con el conocimiento vale pero eso no afecta tu modo de pensar no afecta tu vida no afecta tu actitud vital no afecta tu recurso vital no ni deja huella en tu forma de ser porque es teoría literaria pero esto no puede suceder en un cuento no en un cuento cuya lectura debe de incidir en nuestro modo de entender la realidad esto no puede suceder tiene que ser capaz de suscitar en ti nuevos sentimientos y hacerte cambiar determinadas conductas y esa es la misión del cuento siempre que su trama como dice el amigo José Paredes Núñez posea la suficiente intensidad como para ser captada de golpe si tú de una sola lectura captas el contenido del cuento y tiene que herir tu sensibilidad de un solo golpe atrapa la atención desde el primer momento si no te atrapa más rollo cuántas veces decimos jo yo estoy en Netflix yo tengo una contrapataforma yo veo no sé qué yo veo esta película pero si no te atrapa tú no sigues la serie si no te cautiva tú te desenganchas ¿no? el cuento es lo mismo tanto si de las primeras líneas un relato no te atrapa esto no sigue para adelante en esto consiste la intensidad del cuento una de sus características fundamentales el atrapa del lector en los 20 relatos de este libro faltas tú y es importante tu implicación y tu complicidad como lector todo apuesta por participar tú en la acción descrita y tu compenetración con los protagonistas es un requisito esencial para cerrar el ciclo del lector con éxito solo contando con tu colaboración se puede extrapolar el mensaje de cada relato a alguna faceta de tu vida que es lo importante por ello en el texto de estos relatos te puedes mirar como en un espejo sin temer alguna equivocarte porque cuando yo me veo en un espejo me veo guapo o feo pero me veo y en los cuentos me veo guapo o feo o horrible o guapísimo o alto o bajo o gordo o flaco pero me veo tanto no te hagas mirar a verte porque el cuento te va a devolver la imagen y te va a decir no, por aquí no por aquí sí ¿vale? en ellos te vas a ver reflejado de uno u otro modo por ello lo que importa es captar al vuelo lo que sus mensajes te dicen y trasladarlos a tu vida y llegamos al último punto de la disestación que es el designatario del relato del cuento ¿eh? sí una de las virtudes de este libro es que su contenido no va dirigido a un público específico no al margen de la edad del lector sus propuestas llegan a cada persona y además de una forma muy directa y no lo digo yo ¿eh? en mi blog de autor ya tengo bastantes comentarios de gente que lo ha leído y me han dicho la capacidad de seducción que tienen los relatos o sea que yo no me hago autopropaganda sino que me remito a lo que se puede consultar en mi blog y si alguno lo quiere consultar se lo doy y le doy mi correo y le doy mi blog ¿vale? por tanto al margen de la edad aquí lo que importa es saber leer entre líneas saber entender que inicias y los tres olivos es un cuento que nos remite a la antigua Grecia y que estos tres olivos miltentenarios diríamos que son símbolos de las virtudes más antientales del mundo griego la sabiduría la inteligente y la prudencia son un reflejo de tu vida ¿por qué? porque sin estas tres virtudes mal vamos no somos prudentes no somos cautos no somos inteligentes mal vamos tanto igual que en el mendigo ambicioso y el astuto diablo el astuto diablo que quiere engañar al mendigo ambicioso y el mendigo ambicioso es capaz de vender el alma al diablo se la vende pero al final del cuento se da cuenta que lo ha hecho mal porque ya cuando el diablo se encuentra sin la opción de ser mejor y con el alma vendida lo último que le queda es la perdición ¿vale? o la vecina vanidosa que se presume de tener una hija muy guapa muy linda que puede casarse con el más guapo y se enfrenta a la otra vecina que es mucho más humilde y menos vanidosa y es la que se lleva al guapo al huerto por lo tanto en los cuentos todo hay que buscarle un poquito lo antitético y lo paradójico es decir que el cuento trasciende la frontera de la edad y llama a la puerta no solo de tu entendimiento sino de tu corazón y esta es la libertad que deja el autor cuando compone textos de ficción la narrativa de la ficción que es su destino detalló no tiene un público asignado y en este caso los relatos de los ojos del cisne pueden ser leídos por abuelos a sus nietos como he dicho antes etcétera a la par que son leídos con provecho para jóvenes y adultos en ese sentido la literatura y la vida van de la mano y el desarrollo personal y creativo de la persona que los lee van de la mano y evidentemente si leo los cuentos desde esta óptica a uno de los enigmas de mi vida pueden verse clarificados porque observar la realidad desde otra perspectiva y airear aquellos propósitos de enmienda que yo tenía empolvados en el baúl de los recuerdos eso es función del cuentista metete el dedito en la llaga oye tú cuando tenías cuarenta y tantos años no dijiste que iba que iba que iba a hacer un viaje porque te gustaba conocer continentes conocer países que ibas a estudiar idiomas para que ese viaje te fuera más fácil y lo has olvidado lo has olvidado no has hecho cuenta ¿no? o tú dijiste que ibas a intentar que tus hijos tuvieran una determinada educación y no has estado pendiente de ellos o sea ¿qué actitudes tocan tu fibra como persona a través del cuento? tanto ver la realidad desde otra perspectiva y airear aquellos propósitos de enmienda que estaban arrumbados con el paso del tiempo en ellos reside uno de los aciertos de entender la literatura como algo que va con la mano cogido de la mano de la vida como un matrimonio como un compromiso de fidelidad muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Víctor yo he aprendido esta tarde sobre el cuento un montón de cosas se te nota se te nota esto que nosotros llamamos en la profesión que es que imprime carácter en nuestra profesión imprime carácter nuestra tendencia a hacer docencia se nos nota mucho a ti se te nota esta tarde totalmente que eres docente y además me ha llamado la atención que por tu forma de ser vio que pone el énfasis que creo que hace que caste la atención del educando en este caso diríamos entre comillas el educando el énfasis que pones en la transmisión de lo que tú crees que debe de decir pues muchas gracias por vuestra asistencia muchas gracias al ayuntamiento por poner a nuestra disposición estos locales magníficos muchas gracias a los colaboradores a Chema y demás personas con nombre y apellidos que están pendientes de nuestras cosas y a vosotros por supuesto por vuestra asistencia después de que uno intenta que las cosas en fin lleguen a la mayor cantidad posible de personas a las que cree uno que pueden estar interesados ver una asistencia más o menos reducida pero ver a los asistentes que en un acto concreto llegan es para agradecérselo y mucho así que muchas gracias os digo también que el libro está a disposición de quien lo quiera de quien lo quiera adquirir que lo que hay aquí para cualquier persona interesada en eso en adquirirlo y nada más muchísimas gracias y la próxima nos vemos en el lecho con la tertura literaria sobre castellano como ya sabéis muchas gracias 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 Gracias.